Cipriano 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 no es aviador Porque no le da la gana Porque toca clave sin la palandana Que baila un ritmo de guapachá Si se levanta para almorzar Porque le gusta la cama Y si le llaman por la mañana Y sé que es tiempo de descansar Y sé que es tiempo de descansar Cipriano Es lo que pasa Oye mi hermano Nunca avanzas Por más que te doy la mano Cipriano Echa pa'lante Que mal que te aguante Nunca avanzas Por más que te doy la mano Cipriano 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 se convirtió Pero nunca va a la iglesia Porque el servicio se acaba tarde Y porque no le gusta el pastor Y porque no le gusta el pastor El mejor mira televisión Predicar el evangelio Cipriano 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 Que no quieren trabajar Tan solo quieren vivir del cuento Y sentarse a criticar Cipriano 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 ¿Qué es lo que pasa? Cipriano Oye mi hermano Nunca avanzas Por más que te doy la mano Cipriano 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 Echa pa'lante Cipriano Que mal que te aguante Nunca avanzas Por más que te doy la mano Cipriano Que es lo que pasa? Cipriano Oye mi hermano Nunca avanzas, por más que te doy la mano Cifriano, es cifriano Esclapa adelante, es cifrano Que no hay que te aguante Nunca avanzas, por más que te doy la mano